Buenos días, mis queridos egistófilos. Hoy os voy a hablar sobre la planta del papiro. La planta del papiro era conocida en el antiguo Egipto como Diet o Tuf. Su nombre científico es Ciperus papirus, de la familia de las Ciperáceas. Es originaria de Siria, de Palestina y de toda la África tropical, habitando en el nordeste de África y sobre todo es propia de lugares pantanosos y de riberas de los ríos. Se trata de una planta perenne con un rizo marrastrero muy grueso y con tallos que alcanzan los 3 o 4 metros de altura. El tallo es grueso y cilíndrico, liso y de color verde oscuro y tienen flores insignificantes reunidas en pequeñas espigas en forma de varillas de paraguas. Suelen crecer en el agua, en embalses, lagos, riberas, aunque también es fácil de cultivar en macetas en el interior. Si nos animamos a cultivar esta planta, deberemos ponerla en un lugar muy bien iluminado, con una mezcla de tierra de huerto, turba y arena y regarla abundantemente. Así obtendremos bonitas flores en verano. Para los egipcios, además de servir para la producción del papiro de escritura, que veremos más adelante, los tallos de la planta diet se utilizaban también en la fabricación de embarcaciones, esteras, cuerdas, zapatos, velas de barco, vestidos de corteza y un largo etcétera. La parte inferior del tallo era comestible y lo masticaban para sacarle el jugo y desechando la fibra, tal y como se hace actualmente con la caña de azúcar. También se usaban como mezcla de sirio y en las lámparas de aceite y con su raíz se preparaban medicinas y perfumes, a la vez que, una vez seca, podían servir también como combustible. La producción del papiro solamente se realizaba en Egipto y de allí se exportaba al mundo mediterráneo, pero todo ello muy controlado por el Estado. El papiro es considerado como antecesor del papel por su similitud en varias de sus características, como son el color, la flexibilidad, la facilidad para escribir y sobre todo la recepción de la tinta. La humedad estropeaba y ennegrecía el papiro, por lo que en Egipto se daban las condiciones perfectas de sequía y de calor para su conservación. El procedimiento de fabricación consistía en seccionar el tallo y quitarle las capas, poniéndolas unas junto a otras en disposición paralelas. Después, encima de estas, se colocaban otras capas perpendiculares a las anteriores. Es decir, si habíamos puesto unas capas horizontales, ahora se ponían las capas verticales y se dejaban secar bajo presión, que era un proceso que duraba unos tres o cuatro días. Tras el secado, se frotaba suavemente con una concha o una pieza de marfil. La cara del papiro, que tenía tiras horizontales, era el anverso, en el que se realizaba la inscripción, en el que se podía escribir. La cara con tiras verticales era el reverso, en el que raramente se escribía. A veces, como el papiro era muy caro, si se utilizaban ambas caras o si el escrito anterior carecía de interés, era borrado por medio de este marfil o estas conchas y vuelto a utilizar. Normalmente se fabricaban unos rollos de unas 20 páginas, de cuatro metros y medio cada una. Pero para utilizarlo, se solían cortar con una navaja a distintos tamaños, uno característico era, por ejemplo, el de 47 por 22 centímetros. Aunque los papiros más grandes que se conocen son el gran papiro Harris, que tiene una longitud de casi 45 metros, el libro de los muertos, de casi 40 metros, y el papiro de Annie, de casi 26 metros de largo. Estos datos que tenemos sobre los papiros nos vienen de la época tolemaica y fueron elaborados por Plinio, porque según él, según su calidad, existían ocho clases de papiros. Los emporíticos, que eran usados como papel de envolver, los taeneónicos, que eran unos papiros de mala calidad, los saíticos, que estaban fabricados con restos, con material sobrante, los anfiteátricos, que eran los de calidad media, los fanianos, que eran ya un papiro de buena calidad, los libios, de muy alta calidad, los augústicos, los papeles de más alta calidad, y los hieráticos o regios, que eran los de más alta calidad y solamente eran empleados para textos sagrados. Su calidad disminuía a medida que lo hacía su suavidad y delicadeza y se oscurecía su color. Sobre los papiros conservados vamos a nombrar alguno a continuación. El primer papiro descubierto estaba sin utilizar y fue encontrado en una tumba de un funcionario de Saqqara que databa del 3035 a.C. a.C. El primer papiro escrito conservado data del 2500 a.C. en la quinta dinastía y contiene la contabilidad del templo de El Gebelein durante el reinado de Neferilcares Cacay. El gran papiro Harry, que como hemos dicho antes es el más grande del mundo que se conserva, que está en el Museo Británico, tiene unas dimensiones de 45 metros de largo y 45 metros de ancho. Su nombre se debe a un aficionado a la histología que lo tenía en posesión. Se trata de un archivo del Estado formado por 117 columnas y hieráticos que nos relata desde el reinado del Arsus de las XIX dinastías hasta el reinado de Ramsés III. En el mismo papiro se encuentran las instrucciones de Amonacte, escrito por un escriba de la Casa de la Vida. Otro era el papiro Evers, que se conserva en la Universidad de Leipzig en Alemania, data del 1550 a.C. y es un tratado de medicina en varias especialidades, higiene y ginecología. Es también un completo texto de anatomía y contiene recetas médicas hechas sobre todo a haces de higos, ajo, cebolla, miel y sobre todo elementos naturales. El papiro Karlsberg se encuentra en Copenhague y se remonta al siglo II d.C. Es otro papiro médico que nos da idea de los grandes conocimientos sobre el cuerpo humano y la medicina que tenían los antiguos egipcios. El papiro de Berlín, que está en la ciudad que le da nombre en el Museo Egipcio, contiene documentos de muy variada índole, entre los que destacan algunos tratados médicos. El papiro Abbott pertenece a la XX dinastía y relata la investigación de una serie de robos de la época. Se encuentra en el Museo Británico. El papiro Aker es una versión del Libro de los Muertos, pero solamente se conservan ciertos fragmentos. El papiro Ani, de 26 metros de longitud, es la versión más conocida del Libro de los Muertos. Data del 1300 a.C. y se le atribuye a un escriba llamado Ani, aunque se observan tres tipos de letras diferentes, por lo que podría haber sido escrito por varias personas. Y por último, el papiro de Edwin Smith, que data del 500 a.C. y que su contenido también es médico. Tiene pasajes muy interesantes sobre tratamientos macilofaciales y enfermedades de mamas. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya interesado y sobre todo lo que pretendo es que llame vuestra curiosidad para seguir ampliando sobre todo estos temas y seguir aprendiendo. conmigo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a mi canal. ¡Sed felices! ¡Gracias!